Sí, tenemos el enorme gusto de tener a Ramiro Castiñaira en línea para, bueno, pensar un poquito económicamente cómo sigue todo esto. Ramiro, qué placer escucharte. ¿Cómo va? Gracias por estar ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Ramiro, muy bien. A ver, primero, evidentemente, digamos, yo lo vengo diciendo desde que arrancó el tema del impuesto a las ganancias. Para mí una barbaridad. Uno gana un sueldo, se rompe el alma, que consideren que mi sueldo es ganancia. ¿Qué ganancias si no llevo a pagarle las despensas? Pero bueno, más allá de eso, y creo que todos coincidimos, evidentemente, Ramiro, hacerlo en este particular momento donde la Argentina está en crisis, yo no sé a dónde nos lleva esto. Vos cuando te enteraste de todo esto, cuando viste que esto avanza, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo lo analizaste? A ver, masa baja ganancias cada tres meses. No es algo nuevo en masa. O sea, el anuncio de masa. Cada seis meses siempre te anuncia una baja de ganancias. En rigor, en una economía que tiene entre 50, 100, 150% de inflación, claro, se vuelvan acelerando los tiempos. Los montos para actualizar el mínimo no imponible, lo cual es, para masa, es la panacea, porque todos los días se cree que anuncia una medida. Entonces, siempre está anunciando el nuevo mínimo no imponible de impuestos a las ganancias. Dicho eso, bueno, esta vez sí fue un sablazo lo que hizo en el sentido de que fue importante. Antes lo actualizaba un poquito y ahora directamente hizo, bueno, que no pague más nadie, punto. Para poner en dimensión y en magnitud de lo que hablamos, en Argentina trabajan más o menos, datos oficiales, 22 millones de personas. De estas 22 millones de personas, 6 millones son asalariados en blanco. De estos 6 millones de asalariados en blanco, solo un millón pagaba ganancias. Lo que acaba de anunciar masa es que las 22 millones de personas que trabajan en Argentina, un millón no va a pagar ganancias. Es decir, que esta medida le afecta la realidad al bolsillo del día a día al menos del 5% de la población. ¿Por qué? Porque el 95% de la población ya no tiene ingresos para pagar el famoso impuesto a las ganancias. Ya están destruidos, ya hicieron pelota a todos. Exactamente, el salario colapsó a tal magnitud que el 95% de los trabajadores ya no pagan impuesto a las ganancias. Quedaron todos afuera. Ahora, típico de un, o sea, coquetear con el socialismo te destruye el salario, si no, pregúntale a Cuba o a Venezuela. Argentina coqueteó 20 años con el socialismo, esta versión peronista del socialismo, bueno, obviamente igual a su modo y a su mismo como colapsó el salario y ahora el promedio del salario en Argentina son 300 dólares. Es decir, 10 veces lo que gana un cubano. Es decir, que Argentina, vos fijate el colapso, el cubano más o menos gana 30 dólares. El argentino promedio gana 300 dólares y más anunció una medida que va a beneficiar para los que ganan 1.000 dólares, más o menos entre 800 y 1.000 dólares. Es decir... Que además, Ramiro, esa gente que ahora logra un beneficio y un poquito más de plata en el bolsillo, si la inflación sigue a territmo también te la come. Sí, por supuesto, pero también un punto no menor, ¿no? Porque esto es en línea con la destrucción del trabajo en la Argentina, que ya nadie tiene trabajo en blanco, y si lo tiene en blanco no cobra bien. De hecho, dato oficial, el 30% de los trabajadores en blanco son pobres. O sea, son cosas de la nueva realidad argentina, de la destrucción que se hizo en la Argentina, de que hoy podés ser trabajador, te podés levantar todos los días a las 8 de la mañana para ir a trabajar y igualmente vas a ser pobre. Algo típico del socialismo. En el socialismo todo el mundo se levanta a las 8 de la mañana para trabajar, se va a la casa a las 6 de la tarde para empezar a descansar, y son todos pobres. Lo mismo pasó en Venezuela. Es decir, Argentina conquistó tanto con el socialismo que empieza a tener estas típicas características del socialismo que el trabajador es pobre. Entonces... Y bueno, nada, fue una medida que es una típica medida electoralista, ¿no? A día de la transición, antes de que pongas el voto en la urna, te anuncio esto. Claro, por supuesto. Pero digo, ¿vos creés que más hace esto porque tiene alguna esperanza de que esto repercuta en el electorado y quizás llegar a un eventual balotage y quizás en ese eventual balotage poder llegar a ganar? ¿O creés que solamente hace esto para complicarle la existencia, para tirarle una bomba aún mayor al próximo gobierno? No, lo que pasa es que en esta galera y buscando sacar conejos, ya se quedó sin conejos para sacar a la galera. Claro. Don Massa, ¿no? Es decir, este modelo económico, fíjate que se sostiene hace rato expropiando y sacando conejos de la galera, es decir, las expropiaciones como las AFJP, comerse absolutamente todas las reservas del Banco Central, destruir todo el sistema de precios, destruir todo el sistema energético. Y claro, obviamente, todas esas medidas fueron destruyendo la economía y en simultáneo fueron destruyendo toda capacidad de una nueva oferta populista a ver qué te podían ofrecer. Y no es menor este punto, porque esta medida que acaba de anunciar solo afecta al 5% de la población, o si querés, de los trabajadores. No afecta a nadie esto. Claro. Entonces, ¿vos considerás que esto, en definitiva, no repercute? Por ejemplo, a ver, insisto, a la gente del conurbano bonaerense, que, digamos, le está pasando espantosa, que no tiene laburo, que se lo come la inseguridad y demás, esta medida es una medida que ve en la tele, pero, digamos, no le afecta su vida, ni repercute a la hora del voto, digamos, no le cambia nada. No, no, porque efectivamente es así, es decir, de manera directa no le afecta porque ya no pagaba ganancias, el 95% no pagaba ganancias. De manera indirecta, si va a pasarle algo, le va a afectar, porque como el gobierno ahora recauda menos, va a tener que darle más a la maquinita y por lo tanto va a haber más inflación. Es decir, si le termina afectando, le termina afectando de manera negativa, no de manera positiva, al promedio del que no paga, ¿no? Es decir, que hoy son el 95% de los argentinos. Claro. Ramiro... Que es la triste realidad, ¿no? Es decir, ningún argentino ya tiene salario ni de 500 dólares como para decir, che, a ver si me va a alcanzar esta medida. Dios mío. Vos sos un gran economista, pero también sos un brillante analista político. Yo quiero tu mirada con relación a todo esto que estamos charlando, porque, por supuesto, me dio la sensación que Patricia fue rápida y ágil cuando Massa lo anunció hace unos días diciendo el próximo gobierno va a sacar ganancias y Patricia rápidamente le dice pero mire, si usted es el ministro de Economía, el presidente en función, el vicepresidente, tiene el poder público en su mano, ¿por qué no lo hace ahora? Y el tipo ahora lo anuncia. Pero vos creés que en base a este golpe, la oposición políticamente asume el golpe y sale a contestar o es como que todavía está ahí en las cuerdas y no sabe cómo reaccionar. Mirá, es... La verdad que la medida es intrascendente para la realidad de los argentinos. No afecta, no es que necesita responder la oposición. Imagínate si bajaba a un punto el IVA. Un punto el IVA de 20 a 21. De hecho, ahora voy a hacer el cálculo. Creo que hasta te podías bajar uno o dos puntos el IVA. Eso sí afectaba absolutamente a todos los argentinos. El pan era 2% más barato, la leche era 2% más barato. No, pero no se hizo eso. Se hizo, se bajó ganancia. Aún si tiene el mismo costo, que es paralelo a un punto porcentual de IVA, solo le afecta al 5%. Así que... No, no. A la realidad de cada 100 que nos escucha, seguramente a los 95 esto ni le afectó. Y si le afecta, le va a afectar de manera negativa porque, ya te digo, el gobierno va a tener más déficit y por lo tanto va a tener que darle más a la maquinita. Este mes, ahora mañana, mañana miércoles se anuncia el dato de inflación y es muy probable que Argentina ya esté en dos dígitos de inflación, en torno a un mes del 11% o 12% mensual. Mensual. Es algo... Es espantoso, ¿no? Porque ya no... Fíjate hasta la calidad del billete, ¿no? El otro día me llegó uno de los billetitos nuevos, hasta transparentes son. O sea, están imprimiendo tanto que hasta sale de mala calidad, ¿no? Bueno, parecen billetitos del estanciero. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y jugábamos al estanciero? Parecen así. Son tan berretas los billetes que no valen nada, se te deshacen las manos. Pero, comparto plenamente, pero... A ver, tengamos en cuenta porque Argentina ya tiene hace 40 años de democracia y los últimos años de este socialismo penalista lo eligió. Argentina lo eligió de manera democrática a este camino. Ese es el punto. La autoexclusión del ciudadano medio al sistema cambiario a la Cuba, en el sentido de que un ciudadano cubano no puede acceder al mercado de cambio, no puede ir a comprar el dólar a ningún mercado oficial, porque la propia dictadura se lo prohíbe. Ahora, ¿cómo es que los argentinos en plena democracia votan gobierno que los autos excluye directamente del mercado cambiario o que le tienen que estar pidiendo autorización para importar tres clavos? No te digo otra cosa. Tres clavos para tu fábrica. Bueno, fueron decisiones de los argentinos. Llegamos acá de manera democrática. En Cuba, un sistema cambiario donde están todos excluidos, se llegó a los tiros. Es decir, ahí el que opinaba diferente, tiro en la frente y se acabó. Bueno, Argentina tiene el mismo sistema cambiario, el mismo control de precios, el mismo control de importaciones, pero de manera democrática. De alguna manera, los argentinos consideramos que aislarnos del mundo a la Cuba era buena idea. No me pregunté por qué, cómo llegamos a esa conclusión, pero les pareció buena idea a los argentinos aislarnos del mundo porque parecía que el mundo, son los malos, ¿no? Pero afuera del mundo tienen inflación del 2, 3% y nosotros acá adentro, desencerrados, tenemos, con todo tipo de cepos, tenemos 150% de inflación. Evidentemente, no hicieron mal las cosas como nosotros, ¿no? A mí me encanta charlar con vos y realmente siempre me despertás ideas que son interesantísimas, pero siempre en este punto, nada, dejame quizás no coincidir. Yo no sé si los argentinos, Ramiro, estamos apretados, el argentino está apretado, por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo, ¿no? Ayer, la CGT, hace cuatro años que no aparece, Ramiro, que no sabemos ni dónde está. Yo sé que está en la calle Azopardo porque hace 30 años que hago periodismo y voy generalmente cuando hay otro gobierno en el poder, porque si no, no los ves. Y ayer, por primera vez, vos los ves, Ramiro, a los gordos de la CGT, a esos tipos pesados, en un acto de apoyo al gobierno. Entonces, digo, la gente muchas veces se siente que tiene una pistola en la cabeza, ¿entendés? La gente del conurbano, es cierto, tengo miedo. Yo creo que la gente, no sé si, yo sé que vos no, vos decís, el argentino se tiene que despertar, un cachetazo, y por favor, despiértense. Pero digo, yo siento que la gente está, no sabe qué hacer, Ramiro, realmente, hay tanto sufrimiento en la calle, que se siente que está apretada, viste, sufriendo. Mirá, respecto al sindicalismo en Argentina, cuando Onganía, una dictadura, para intentar haciendo peronismo sin perón, lo cual intentaron casi todos, o sea, peronistas, no peronistas, todos quieren hacer peronismo sin perón, Onganía en su momento, en plena dictadura, para, después del cordobazo, o sea, de gente en la calle, quilombo y todo, con lo de siempre, va y le regala la caja de las obras sociales al sindicalismo, ¿no? ¿Cómo para qué? O sea, plata para calmar a la muchachada. Lo cual fue, virtuó ya directamente el sindicalismo en Argentina, porque el sindicalismo en Argentina no defiende al trabajador, el sindicalismo en Argentina lo que defiende es la caja de las obras sociales. Totalmente. Por eso tenés multimillonarios, y directamente con Holding, muchos de los negocios que conoces en Argentina son todos sindicalistas. Te sorprendería la cantidad que hay. En consecuencia, ¿por qué? Porque con la millonaria caja de las obras sociales, en vez de estar comprando alcohol y algodón, van y se hacen su negocio. Entonces, con todo eso, el sindicalismo mutó, y ya te digo, no defiende al trabajador, defiende un negocio. El negocio se llama obras sociales. Y bueno, y quedó... Pero solo que te van a joder la calle cuando esté en peligro su mordida. Por supuesto. Y hay que tener altura, ¿no? Para enfrentarlos. No, es que por eso al peronismo, el sindicalismo al peronismo, nunca le va a hacer un paro, porque te dice, si yo no te hago paro, vos no me tocás la caja de las obras sociales. Claro. El pacto que tienen. Dijeron, listo, quedamos así, yo me hago vista gorda. Pese a que sea el salario más bajo de la historia de Argentina, no importa, yo no te hago ni un paro. Mientras vos no me tocás esta caja, yo no toco el pito. Bueno, ese fue el pacto que hizo el sindicalismo. O sea, ¿cómo desvirtuó? Vos sabés que es el único país del mundo donde un sindicato tiene algo que ver con el sistema de salud. O sea, así es mi libro. O sea, vos te vas a cualquier otro país del mundo y le preguntás, che, ¿qué prepa tenés? No, tengo la de los camioneros, te dicen, ¿qué es eso? No te entiendo. No, no, porque acá los sindicatos están ligados con el sistema de salud, me estás jodiendo, te van a decir. No te lo provee una empresa o el sistema de salud. Acá el sindicato está enganchado, es ridículo lo que me decís. Y acá lo tomamos como natural. Tomamos natural que el sindicalismo tenga un negocio que en vez de defender al trabajador tenga el negocio de las obras sociales. Tomamos como natural que el CEPO, o sea, los propios argentinos se autoexcluyen del mercado cambiario. Tomamos como natural que los argentinos no puedan hacer negocios con extranjeros. Es decir, vos podés hacer negocio con Matías, Raúl y Carlos, pero no podés hacer negocio con Henry. ¿Por qué? Porque es extranjero. ¿Y qué tiene que ver que es extranjero? ¿Qué tiene que ver que es extranjero? ¿Por qué tiene que ver que es extranjero? ¿Por qué no puedo hacer un negocio con John, pero sí con Juan? ¿Qué tiene que ver? Si usted me dice, ¿qué tiene que ver que es extranjero? ¿Qué es la base de cualquier sistema económico? No, no, pero el Estado te dice, no, 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 no. Vos le podés comprar a Juan, a John no. Entonces te estás dando cuenta que Argentina le regaló la libertad a un conjunto de burócratas de manera democrática. Eso es lo más loco, porque en otros países esta pérdida de libertades económicas es a los tiros. Acá directamente la Argentina le regaló la libertad de manera democrática y la pandemia demostró que la Argentina está dispuesta a regalarle la libertad individual directamente. Un político le dijo, no salga de tu casa un año mientras yo me vacuno y hago fiesta. ¿Y sabés de qué dijo el argentino? Dale. Ramiro, como siempre, es un placer y gracias por despertar ciertas ideas, ciertas cosas, como abrirnos los ojos ante situaciones complicadas. Insisto, hay mucho desánimo, por eso te dejo el cierre de decir lo que quieras, pero digo, hay mucho desánimo en la sociedad. Quizás yo estoy tan, a ver, ¿cómo decirte? Tan triste por lo que veo diariamente en el conurbano, que lo recorro todos los días y veo cómo sufre mi gente, que quizás por eso siempre yo trato de ponerme del lado del que sufre, porque digo, qué sé yo, esta gente, ya le han hecho de todo, no tienen la culpa de tener una salud de porquería o un sistema de educación paupérrimo. Siento que a la gente la han usado tanto, Ramiro, durante tantos años, la han usado tanto, que me da tanta tristeza mi gente y mi pueblo. Que digo, por eso yo siempre, digo, qué sé yo, cuando vos decís, aprenden a votar, sí, está bien, aprenden a votar, pero digo, los han usado tanto, ¿viste? Los han usado tanto. Por eso digo, decí lo que quieras, te dejo el cierre. No, a ver, de que el argentino se compró un buzón y ahora se da cuenta que es un buzón, sí, eso lo sabemos, de hecho, es lo que decidió, che, pero al final esto no era tal cosa, no, no, hermano, dato poliebre, Lola, pero esto no me llevaba al paraíso, no, esto te llevó más cerca a Cuba que al paraíso, Lola. Y finalmente decís, pero cómo, yo gano 30 dólares y la otra millonaria gana millones, sí, Lola, y esto se votó de manera democrática. Ese es el punto. Entonces, así como nos metimos en esta locura de manera democrática, por su tigra sociedad, digo, podemos salir de manera democrática. De hecho, en todo este quilombo, que salga así, que sea impredecible el resultado de las elecciones, que demuestra que la democracia en la Argentina tiene salud. En el sentido de que, porque en países donde está todo arreglado, como en Rusia, como en Cuba, como en Venezuela, como en Corea del Norte, hacen un circo de que van a la elección y vos sabés cómo va a terminar. Va a ganar Maduro, va a ganar Locatra, va a ganar Putin, va a ganar el loco de Corea del Norte. Pero la Argentina te demuestra que tiene salud, o sea, destruyó su macroeconomía al ritmo del populismo, pero la democracia todavía muestra de que tiene signos de vitalidad en el sentido de esto, de que como es impredecible el resultado, te está demostrando que, bueno, ojo, que todavía así nos da la oportunidad, de así como entramos de manera democrática y compramos Teguzón enorme, bueno, salgamos de manera democrática de esta locura. Ramiro, como siempre, un abrazo enorme, ojalá sea así, ojalá podamos salir y construir un país muchísimo mejor del que tenemos. Abrazo enorme. Abrazo grande. Chau, hasta luego. Ramiro Castiñeira, gran economista, analista político, sin lugar a dudas. Me encanta porque Ramiro no, 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 te dice lo que piensa claramente, no te la dibuja, no es políticamente correcto, si querés, en algún análisis, pero es brillante en esto, justamente, en decirte lo que piensa. A mí me encanta la gente que es transparente, que dice, yo pienso así, veo las cosas de esta manera y voy con mi idea adelante, que es lo que necesitamos, ser coherentes y consecuentes con lo que hacemos y con lo que decimos.